Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo solosar. Sola, llorando de ansiedad de sol, tú y yo me miras y se van. Mi bien, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perdida de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura sentar? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura sentar? ¿Qué lejos estás de mí? ¿De mí? Bien, mis amigos, nos despedimos de todos ustedes, Dios mediante, hasta la próxima semana, agradeciéndole a todos nuestros patrocinadores que hacen posible que Buscando Estrellas llegue a sus hogares por Canal 42, el canal de las Américas y la cadena más grande de Latinoamérica, Sur. Zulia de Venezuela se despide también de todos ustedes. Queridos amigos, la verdad que he pasado una tarde maravillosa, un rato inolvidable, espero que también haya sido del completo agrado de todos ustedes, y les esperamos el próximo sábado con más novedad en Buscando Estrellas. Y recuerden, nuestros artistas locales tienen mucho, mucho valor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!